Bueno amigos y amigas, ha llegado el final del programa, muy contento de estar con ustedes, agradecerle la sintonía, recuerden que nos volvemos a encontrar mañana desde las 11 de la mañana, así que un cordial saludo a toda la producción, a todo el canal, a Don Germán, a la señora Cecilia Carreño, a la señora Iné y a toda la gente linda que trabaja acá en el canal y que por supuesto nos atiende pero súper súper bien y muy contento de estar con ustedes compartiendo la granja del Tío Lalo por las pantallas de Canal 16 de Telemel a través del cable de Melivision. Y amigos recuerden que el mejor pendrive de la música ranchera, bailando y tropical la encuentra ahí en Valdés al llegar a Ortúzar y también lo podemos ir a dejar directamente a su casa, así que si usted quiere un CD o un pendrive de los artistas de Melipilla, de la cumbia, de lo tropical, de las rancheras, se los vamos a dejar directamente a su casa. Tanto así que también tenemos para ustedes servicios de agua purificada, nos llama el teléfono también y se los vamos a dejar por dos mil pesos a su casa y recuerden la promoción de nuestros productos que tenemos por Market Delivery que llegan directamente a su casa, amigo y amigo. Si usted está vendiendo una casa también le ayudamos a vender su casa, ya lo sabe, se comunica con nosotros al más 56 9 9 30 53 9 20. Un abrazo, que Dios los bendiga, nos vemos mañana en otro programa más de La Granja del Tío Lalo. Chau, chau.